Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la estuza digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué son las escenas, qué ventajas tienen respecto a las automatizaciones y cómo podemos aprovecharla al máximo. Las escenas son una función de Home Assistant que nos permite guardar el estado de diferentes dispositivos como pueden ser luces, enchufes, aire adicionado, persianas y poder restaurar ese estado cuando nos interese. Esto es especialmente útil para activar diferentes configuraciones según lo que estemos haciendo. Por ejemplo, podremos tener una escena para ver películas donde nos bajen las persianas y nos bajen las luces. Además podremos tener otra escena para cenar escena para cenar escena en la cual nos baje el brillo de las luces pero nos permita ver lo que estamos comiendo. Igualmente podremos tener otra escena para el modo dormir donde nos apague todas las luces de la casa y diferentes enchufes pero no encienda alguna luz exterior. A Ralph le asusta el miedo a la oscuridad. ¿Te importa dormir con una lucecita? En absoluto. Tengo miedo. O como en mi caso tengo una escena específica para grabar en la cual paso de esto que sería como estaría habitación normalmente a esto donde activo todas las luces y las configura específicamente para grabar y solo pulsando un botón. Si bien todo esto se podría hacer perfectamente con automatizaciones, las escenas tienen tres ventajas muy importantes sobre las automatizaciones e iremos viéndolas una a una en este vídeo. La primera ventaja respecto a las automatizaciones es que las escenas son mucho más fáciles de configurar. Además podemos ver en todo momento cómo está quedando nuestra escena. Vamos a ver cómo crear una escena. Para ello vamos a ir con Assistant, pulsamos en Ajustes, Automatizaciones y Escenas, Escena y pulsamos en Añadir. Le ponemos nombre, por ejemplo, modo película. Elegimos un icono y aquí podemos seleccionar tanto los dispositivos como las entidades. Si queremos añadir un dispositivo se van a añadir todas las entidades relacionadas, pero si un dispositivo tiene varias entidades y solo queremos controlar una, deberemos usar las entidades. Yo por lo general recomiendo usar directamente las entidades. Es mucho más sencillo y evitamos líos. En este caso para el modo película voy a apagar las luces y bajar la persiana. Añadimos las luces, salón, lámpara, lámpara 2 y persiana. Ahora debo configurar el estado en el que quiero que se quede. Por ejemplo, vemos que tenemos las luces encendidas, pues la apagamos y la persiana la bajamos. Una vez esté configurado como nosotros nos gusta, pulsamos en Guardar y ya tenemos configurada nuestra escena. Bien, aquí tenéis el panel donde podemos ver el estado actual de los diferentes elementos y vemos que al activar la escena automáticamente cambian al estado que hayamos configurado. Si yo ahora vuelvo a cambiarlo y vuelvo a activar, pues se configura. Pero en el caso de antimosquitos, como no lo tengo configurado, da igual en qué estado esté, que al activar la escena no se modifica. Ahora podré crear una nueva escena, añadir escena, modo dormir. En este caso voy a añadir las mismas luces, salón, los mosquitos, que en este caso me interesa que esté encendido y ya lo tengo. Ahora en el momento en el que yo activo el modo dormir se entiende antimosquitos y en cualquier momento bueno, no puedo apagar. Un aspecto muy interesante es que cuando yo vaya a modificar una de las escenas se va a configurar automáticamente en ese modo de escena. Si yo entro en modo dormir, automáticamente se apagan las luces y se enciende el antimosquitos. Y cuando termine de editarlo y vuelva atrás, se va a recuperar el estado que tuviésemos. De esta forma podemos ver en todo momento cómo está quedando nuestra configuración y volver al estado actual de la casa sin tener que hacerlo de forma manual. La segunda ventaja de la escena respecto a las automatizaciones es que podremos activarla prácticamente desde cualquier sitio. Esto incluye el propio panel de control, una automatización o un asistente de voz. Vamos a verlo. Desde nuestro panel de control podremos ir a editar, añadir y seleccionamos por ejemplo muy seco y aquí buscamos nuestra escena. Modo dormir, en interacciones cambiamos a alternar y pulsamos en guardar y repetimos con la otra escena. Usamos en hecho y simplemente pulsando aquí podremos activar nuestra escena. Además podremos usarlo desde automatizaciones. Si nos vamos a ajustes, automatizaciones y escenas, añadir una nueva y pulsamos en crear una nueva automatización. En este caso voy a poner que se dispare la automatización de película cuando esté reproduciendo algo en mi televisión. Pulsamos añadir disparador, colocamos estado, colocamos sony y elijo cuando pase a modo reproduciendo. En este caso añadir acción. Seleccionamos activar escena, buscamos modo película y pulsamos en guardar. Modo película y de esta forma cuando mi televisión pasa al modo reproduciendo automáticamente se va a activar nuestra escena. Finalmente como ya vimos en el vídeo sobre cómo domotizar un sofá, que tendréis el enlace en la descripción, podremos también activarlo usando los diferentes asistentes de voz. Normalmente tendremos que usar activar y el nombre de nuestra escena, por ejemplo activar modo película o como en este caso, activar modo siesta. Ok Google, activar modo siesta. Bien, bien, activo el dispositivo modo siesta. Ya dame. Uno de los problemas que habréis visto ya es que al activar una escena no podemos desactivarla. Quizás uno pueda pensar que la forma más sencilla sería crear otra escena con el estado normal del salón, por ejemplo. Sin embargo, si yo tengo la versión abierta al 100% y he guardado una escena de estado normal al 50%, cuando active la escena de volver a la normalidad no volveré a como lo tenía antes, sino a la escena que tengo pre fijada. Para ello, hay una solución que nos lleva al tercer punto, crear escenas de forma dinámica. La escena tiene una función muy interesante que nos permite crear desde una automatización o llamando directamente a la acción, de guardar el estado actual de los dispositivos que a nosotros nos interesen. De esta forma, antes de activar modo película, podría guardar el estado actual del salón. Veo la película y cuando termine restaure el estado que tuviese anteriormente. Esta es una de las funciones más potentes y que, extrañamente, están muy poco documentadas. Vamos a ver cómo se utiliza. Para ello, solo tenemos aquí a Ajustes, Automatizaciones y escenas y pulsamos en Crear automatización. Pulsamos en Nueva y añadimos un disparador. En este caso, vamos a lanzar esta automatización cuando se active la escena de modo película, de forma que primero guarde el estado y después active la escena. Pulsamos en Añadir disparador, estado, buscamos modo película y no añadimos ningún valor más. Nos vamos a acción, buscamos escena y pulsamos en Crear escena. Ahora vamos a ponerle un ID. Ojo, es un ID, no es un nombre. Por tanto, no podemos usar espacios, no podríamos usar acentos ni ningún tipo de carácter raro. Voy a llamarlo, por ejemplo, Restaurar Salón. Y ahora debo indicar las entidades instantáneas, que son aquellas entidades que yo quiero guardar el estado para poder recuperarlo posteriormente. Seleccionamos entidades instantáneas y buscamos, por ejemplo, persiana, apara 1, apara 2 y salón, que son todas las entidades que modifico al activar el modo película. Pulsamos en Guardar, Restaurar las películas, Guardar. Esta automatización se ejecutará en el momento en el que active el modo película. Bien, ahora vamos a probar cómo funciona. Por ejemplo, el salón lo tengo actualmente con la luz del salón encendida y la lámpara 2. Si activo el modo película, automáticamente me aparece la nueva escena llamada Restaurar Salón. Y al activarla, se recupera el estado actual que tuviese. Voy a cambiar las luces y vuelvo a activar el modo película. Cuando activo el Restaurar, pues se enciende Lámpara y Lámpara 2, que es lo que tenía antes de activar el modo película. Dado que es una escena como cualquier otra, podríamos utilizarla también desde el panel de control, desde automatizaciones y desde nuestro octavoz inteligente. Por ejemplo, pulsamos en Editar y aquí podemos añadirla. Pulsamos Guardar y aquí la tenemos. Activo el modo película y después pulso Restaurar. También podríamos usarlo igualmente en Automatizaciones. Vamos a Automatizaciones, buscamos el de modo película. Ahora vamos a añadir una espera hasta que deje de reproducir. De esta forma, una vez termine la película, podremos restaurar el estado de nuestro salón. Añadimos una acción, esperamos disparador, añadimos disparador y buscamos estado. Buscamos Sony y elegimos que pase desde reproduciendo a cualquier otro estado. De esta forma, cuando deje de reproducir, pues seguirá la automatización. Añadimos una acción, buscamos Escena, Activar e indicamos que queremos activar Restaurar Salón. Pulsamos en Guardar y listo. De esta forma, cuando nuestra película empiece a reproducirse, se activará el modo película y cuando deje de reproducirse, se va a restaurar el estado que tuviese el salón previamente. Os recuerdo que tenemos otra automatización que, cada vez que se activa el modo película, guarda el estado actual del salón, para así poder en cualquier momento restaurarlo. Un detalle importante de estas escenas dinámicas es que son temporales. Si reiniciamos con Assistant, desaparece. Sin embargo, cuando volvamos a ejecutar la automatización que la generó, pues volverá a generarla. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta, puesto que si reiniciáis y la tenéis en el panel, os aparecerá que no está disponible, hasta que se vuelvan a crear. Y bien, por último voy a añadir un pequeño bonus usando los templates. Quizás algunos hayáis dado cuenta que si modificamos nuestra escena de modo película, tendríamos que modificar también al restaurar para añadir los nuevos dispositivos, lo cual pues puede ser un poco coñazo. Es por ello que os he enseñado un pequeño truco para no tener que hacerlo. Todo gracias a los templates. Para que lo veáis más claro, primero vamos a ir a la herramienta de desarrolladores. Pulsamos en plantillas y escribimos doble llave, state, add-in y buscamos nuestra escena. Modo película, abrimos comillas revés, entity, id, comillas, paréntesis, llave, llave. Y aquí nos va a aparecer todas las entidades que utiliza nuestra escena. Gracias a esto no tendremos que definir manualmente todas las entidades que intervienen en una escena para después poder restaurarla. Simplemente podemos indicar el template. Vamos a ver cómo lo hacemos. Copiamos, nos vamos a ajustes, automatizaciones y escenas y buscamos el restaurar película. Vamos a la escena y pulsamos en editar en Gmail. Aquí podemos ver que tenemos todas las entidades, lo borramos, abrimos comilla doble, pegamos y cerramos comilla doble. Pulsamos en guardar y con esto ya lo tendremos hecho. Si ahora vamos al resumen y activamos, por ejemplo, modo película. Vamos a ajustes, automatizaciones y escenas, restaurar la película y miramos las trazas. Aquí podemos ver que aparecen todas las entidades que utiliza nuestra escena. Si ahora modificamos la escena, vamos a atrás, pulsamos en escenas, pulsamos en escenas, modo película y añado un dispositivo nuevo, por ejemplo, el de los mosquitos. Ejecuto la escena y vamos a las automatizaciones. En trazas podemos ver que ya aparecen los mosquitos. De esta forma no tendremos que estar preocupándonos continuamente de actualizar el restaurar. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la escena tiene mucha más potencia de lo que uno puede pensar a primera vista. Normalmente uno piensa que, bueno, eso puede hacerlo con una automatización y normalmente es cierto, se podría hacer, pero es bastante más incómodo. Además, a la hora de utilizarlo, es un poco raro lanzar automatizaciones de forma manual, que se puede, pero no es lo más eficiente. Además, lanzar automatizaciones desde el panel de control o desde el asistente de voz, si bien también se puede, no es lo más cómodo del mundo. Finalmente, la opción de poder crear escenas de forma dinámica es muy útil para volver al estado anterior después de haber realizado algún tipo de modificación. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!